Vamos a jugar objeto o pastel. ¿Listos? Objeto o pastel. Tienes 5 segundos para elegir una opción. Elige una opción. ¡Pastel! 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 ¡Sí, es pastel! ¡Sí, es pastel! Elige bien. ¡Pastel! 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 Adivina si es objeto o pastel. ¡Pastel! Objeto. Es un objeto. ¿Una burguesa o un pastel? ¡Pastel! ¡Pastel! Un pastel. ¿Te hablan? ¿Cómo estás? Vamos, que tú puedes. ¡Tap! ¡Pastel! 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 Está fácil esta. ¡Pastel! ¡Pastel! Objeto. 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 ¡Ah! Una saldía o un pastel. ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Pastel, pastel, pastel! Un delicioso pastel. ¿Pastel o pastel? ¡Pastel! ¿Gustas algo, Fer? Era pastel. ¡Un objeto! ¡Un objeto! dale que tú sabes pastel 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 si es un pastel qué será un objeto o un pastel objeto objeto yo también objeto le sabes que el objeto 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 es brócoli o pastel objeto 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 elige la opción es un pastel es un poco complicado no, así se viene, es un poco tarde como a las seis casi objeto objeto pastel adivina objeto o pastel objeto objeto es un pastel ¿será un pastel? ¿será un pastel? ¿qué es el pastel? ¿qué es el pastel? ¿objeto? ¿objeto? ¡objeto! ¿objeto? 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 ¿esta ya te la sabes? pastel pastel por supuesto un pastel por supuesto un pastel ¿qué será? ¿objeto? 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 pastel también es un pastel se ve delicioso ese pollo pregúntale primero porque fíjate que la que compró él es allá en Angelopolis intenta adivinar ¿objeto? no pastel no era pastel ahora con este pastel 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 ¡ay me ganaste! ¿no se echaron los dos días? ¿no? ¿qué es el pastel? ese sí es pastel 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 algo difícil pastel 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 si es pastel ¿no? no no ¡pastel! ¡objeto! ¡ hoy no no hago! he llegado a hacer puro pan vamos a ver si haciernos pastel pastel sí son un pastel ¡tienes pocos segundos para adivinar! but п Estaba yendo a crossfit, estaba haciendo el de a crossfit, me sube como un mes y me hace un pastel, ahora me gusta mucho, un pastel, pues voy a esperar a conseguir trabajo por acá, porque justo hoy ya mandé mi pregunta a Oral, y ya este, pues aquí voy a buscar trabajo, hasta que consiga trabajo, ya es, hay otra vez crossfit, si no, pues mientras saldrá a correr. Estaba fácil, ya casi terminamos, pastel, de nuevo, un pastel, si llegaste hasta aquí, comenta cuantas acertaste, bye. En este video, a mi papina, le doy las gracias por participar en este video, bye.